Sí, normalmente yo vengo de hace varios años y sí, hay una congregación de amplia zona. La verdad que un espectáculo que se impone día a día y es muy bueno para la región. ¿De dónde sos? De Villa Cañas. ¿De Villa Cañas? Acá cerquita. Bueno, ¿venís siempre acá al festival? Sí, todos los años, encuentro a la misma, así que vengo sí o sí. Bueno, soy de Venado Tuerto, estoy acá, ahora vine a ver el festival y bueno, estoy viviendo acá, hace 13 años que estoy en San Isabel y muy bien, muy bien, gracias a Dios, tengo mi familia acá. Estamos muy contentos, todo el equipo de trabajo en esta organización que empezamos ya por el mes de agosto, septiembre, en el cual empezamos a charlar y las contrataciones, queríamos festejar los 20 años de A Todo Pulmón. Muy feliz, muy contento, muy emocionado todavía, recién bajamos del escenario, la mejor postal que uno puede tener desde el escenario es ver una cantidad de familia, de chicos, de grandes, y todo con miradas de niños, así que muy, muy feliz, muy, muy conmovido. ¿Lo hiciste bailar chuchubal al intendente de... Sí, lamenta, una imagen lamentable, pero bueno, pido disculpas a las nuevas generaciones. No, no, divino. No, no siempre sucede que uno siempre tiene un poquito de pudor y respeto hacia la autoridad, obviamente, porque hay todo un protocolo que respetar, pero en este caso traspasamos eso y nos divertimos mucho. Nosotros vivimos en Ushuaia, en Tierra del Fuego, Facundo, bueno, es fueguino y seguidor de Piñón Fijo. ¿Cómo la pasaste en el show de Piñón? Bien. ¿Te gustó? ¿Cuántos años, Benja? Cuatro. ¿De dónde sos, Benja? De Pisa Canja. Jailén. ¿Te gustó Piñón Fijo? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años tenés? Siete. ¿Qué tema bailaste, cantaste? Chuchuá, 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 guá, guá. ¿De dónde sos? De Chapuí. Desde muy chico, cuando cantaba ya con mi abuelo, tengo folclore, quería estar acá, así que hoy después de lucharla y de estar tantos años ya en Buenos Aires, luchándola, que la misma profesión me vuelva a traer acá, donde una vez soñé cantar, para mí es súper importante y la verdad que estoy súper feliz. Es la primera vez que estamos acá en Santa Isabel, muy felices. Hemos estado acá por la zona, en Venado, muchas veces obviamente, pero acá es la primera vez en este hermoso festival, así que recontentos. Cuando cada vez que venimos a estos festivales, se respira de otra manera diferente. Creo que mismo el municipio tiene un amor a cada cosa que hace y lo hace de verdad con mucho cariño hacia la gente. De hecho, bueno, ya sabemos que los estanques que están ahí son para beneficio de las escuelas, ¿no? A todo pulmón, pero de verdad.